El era de no más lejos que el horizonte, de donde madre natura nunca se esconde. Donde se ve el ocaso tan claro como el amanecer, él era solo un campesino, un solo camino. Ay, 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 y él era de los que tienen mucha paciencia, estaba saliendo ya de su adolescencia. Y miraba a las damas que se venían de la ciudad, con elegantes camisones que de vacaciones al llano iban a pasar. Ella era fina y sencilla, ayer la vio en la capilla. La dama de la ciudad, seguro no vuelve más. Y él era de los que siempre de madrugada, estaba siempre muy listo pa' la ordeñada. Cuentan las malas lenguas que por él ya no se le ve, desde el día en que se fue y en el mediodía. Ya no se le oía nombrar, ya no la quiere ver más. No quiere ya verla más a las damas de la ciudad. Soñador que me has hecho a los sueños, de aventura y de fábula, que contabas de pequeño. Soñador que me has hecho a la historia del mago, que contabas para hacerme reír, levantándome el ánimo. Soñador que me has hecho a la historia del mago, que contabas para hacerme reír, levantándome el ánimo. Soñador que me has hecho a los sueños de gloria, que guardaste dentro de mi memoria.